Previo a la elección de la Reina Internacional de la Pitajaya que está prevista para el 1 y 2 de diciembre, las ocho candidatas provenientes de varias provincias del Ecuador fueron presentadas en Macas ante la prensa de Morona Santiago este día miércoles 29 de noviembre. Recibieron un detalle cultural, colgantes de plumas en lugar de los aretes de las ocho señoritas, adorno que identifica plenamente a nuestra provincia. Son plumas exóticas de esta tierra amazónica, recibanlo con mucho cariño, son trabajadas por manos artesanas de las mujeres que realizan el emprendimiento y la artesanía en la provincia de Morona Santiago. Las candidatas representan a las provincias de Napo, Sucumbió, Cantón Milagros, la provincia de Pastaza, Manaví. Las representantes de la belleza nacional estuvieron en la sala de consejeros, acompañadas del alcalde de Palora, Stalin Samarenda. ¡Que viva Morona Santiago! ¡Que viva! ¡Que viva Palora! ¡Que viva! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva! ¡Que viva Morona Santiago! ¡Que viva el Ecuador! Posteriormente se trasladaron a Café Caribe, un local privado en donde la vice-prefecta subrogante, en ausencia de Tillo Aoyuncar, quien viajó a un país del extranjero, y también de la presencia del alcalde de Palora, presentaron oficialmente a las ocho aspirantes a la corona. Tenemos la presencia de la belleza de diferentes cantones de nuestro país, Ecuador, como candidatas representantes a una corona, pero una corona que no tiene solamente el significado de la belleza, sino de la productividad. Será la embajadora y la portadora de esta corona caminará por los diferentes lugares del país y posteriormente también a viajes internacionales para continuar dando a conocer esta fruta exótica que tanto caracteriza al Cantón Palora y por ende a Morona Santiago. El objetivo fundamental de este tipo de actos es dinamizar la economía y dar a conocer la productividad y lógicamente también promocionar a nuestra provincia de Morona Santiago en cada uno de los atractivos turísticos que tenemos. Esperamos posteriormente poder realizar una gira provincial y potencializar el desarrollo turístico de nuestra provincia. Les damos la bienvenida, vamos a tener la posibilidad de conocer a cada una de las candidatas y por supuesto valorar el criterio, el pensamiento, el conocimiento que cada una de ellas tenga. Estamos comprometidos con los productores de la Pitajaya, estamos comprometidos y tenemos alianzas estratégicas con nuestros exportadores. Orgullosamente en Cantón Palora existen más de 30 exportadores, nuestros hermanos de Cantón Palora. Tenemos aperturados más de 58 mercados a nivel internacional. Hoy por hoy estamos realizando la primera Expoferia Internacional de la Pitajaya con el objetivo de hacer negocios, de fortalecer la economía de nuestro Cantón, de nuestra provincia, de nuestra región amazónica. Pero paralelo a ello queremos promocionar también el turismo de nuestra provincia, de nuestra región, el turismo de nuestro país, las bellezas de nuestro Ecuador. Y por qué no hacer este evento tan importante como es la elección de Miss Pitajaya Internacional 2023. Y por eso me siento muy orgulloso de la participación de estas hermosísimas señoritas que nos acompañan de diferentes provincias del Ecuador. Nosotros nos hemos dedicado a generar divisas para fortalecer la economía de nuestro país. Invitamos a todos los ecuatorianos, invitamos a todas las empresas, este 1 y 2 de diciembre del 2023, que vengan a compartir con nosotros en Palora, que vengan a hacer negocios con nosotros. Tenemos gente muy amable, mega diversa, plurinacional e intercultural, como es la cultura macabea, la cultura shua, la cultura afrodescendiente, la cultura quichua también, que está al norte de la provincia, como es Cantón Palora. Después de recibir cada una de ellas un ramo de flores, intervinieron una a una para que el Ecuador y el mundo las conozcan. Eres tierra milenaria, llena de historia, cultura y tradición. Eres fuente de inspiración, donde hombres y mujeres trabajan duro para una provincia mejor. Hoy estoy en representación del trabajo duro de nuestros sembríos, de la fruta dragón más conocida como la pitahaya. Quien les saluda es Nathalie Caterine Sánchez Shacay. Y con veinticinco años de edad, tengo el grato honor de representar al centro de acopio Pita Nova y a la finca Lael del Cantón Palora. Mi nombre es Nathalie Caterine Sánchez Shacay y en esta oportunidad vengo representando a la exportadora Nathalie Caterine Sánchez Shacay del Grupo Nove del Cantón Palora. Muchas gracias. Hoy les vengo a contar un poco de mí. Desde muy pequeña he sido una mujer que le gusta representar a su provincia. Desde los ámbitos deportivos, siendo seleccionada de baloncesto y en el ámbito cultural, recorriendo el país a través de ferias y exposiciones, promocionando los pueblos y nacionalidades de mi provincia sucumbíos. Siento que tengo la sangre amazónica y este sentimiento no ve por razas mi color de piel. Porque como decía el señor alcalde, Palora y el Ecuador es un país multietnico y pluricultural. Soy Dailín Lisbeth Gudiño Gilet y con 20 años de edad, además de orgullosa, me siento afortunada de ser partícipe de esta primera Expoferia Internacional de la Pitajaya 2023, representando a la Unidad Adscrita de Desarrollo Productivo, Agropecuario de Industrialización y Comercialización Empresarial, Corpo Sucumbíos. Hay que resaltar y enfatizar el trabajo mancomunado de la Prefectura y el Cantón Palora, que dinamiza no solo la economía del Cantón, ni tampoco de la provincia de Morón a Santiago, sino también del Ecuador. Y por qué no decirlo, decir que el Ecuador está al nivel mundial representado por la Pitajaya. Muchísimas gracias por ese trabajo que ha representado a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Macas, fuente de amor y riqueza, tierra linda donde yo nací, yo te canto porque eres mi anhelo, Macas bello de mi frenesí. Tierra linda, tierra hermosa, donde reina la mujer bella y graciosa. En esta mañana, con mucha alegría, rindo homenaje y me siento muy alegre de estar presente en esta tierra mágica, Macas. Yo soy hija de una madre macabea y de un padre puyense. Ellos, muchos años atrás, se conocieron aquí mientras mi padre era oficial de la policía y cumplía su servicio. Y tiempo después, pues se mudaron a la ciudad de Puyo donde yo nací, pero llevo con mucho orgullo sangre macabea. Para mí, es un honor estar aquí presente representando a mi querido cantón Pastaza y Ciudad de Puyo. Mi nombre es Carla Victoria Mora Palacios. Con 21 años, es un honor estar en esta tierra y compartir con todos ustedes de esta bella mañana. Nos encontramos participando en un certamen muy especial que no solamente promoverá un estereotipo de belleza, sino también dará un aporte positivo a la economía y a los emprendedores que trabajan en nuestras tierras fervientes, en nuestras tierras productivas. Agradezco que se nos haya dado la invitación a mí y a mis compañeras, señor alcalde del Cantón Palora, señorita viceprefecta y señorita primera dama. Gracias a ustedes, medios de comunicación, por tomarnos en cuenta, por hacer llegar un pedacito de nosotras, cada parte del Ecuador aquí presente al mundo, y que suene por lo alto la pitajaya y que suene por lo alto Morona Santiago. Muchas gracias. Soy Andrea Alexandra Narváez León, con 22 años, vengo de la tierra de los quijos, de la chonta, de la guayuse y la canela, llena de paisajes encantados, rica y solidaria interculturalidad de su gente, y es así mi bella provincia de Napo. Además, quiero aprovechar este espacio para poder felicitar y augurar a todas las autoridades que han hecho posible que se lleve la primera expoferia internacional de la pitajaya este 1 y 2 de diciembre, por supuesto, en el Cantón Palora, Edén de la Amazonía, tierra bendecida, por el trabajo pujante de su gente. Gracias a ellos podemos desarrollar el país y, como no, cada uno de los cantones, provincias y, por supuesto, a nivel internacional. Soy fiel creyente de que la unión hace la fuerza. El éxito únicamente se consigue con el trabajo mancomunado de todas las familias, pueblos y nacionalidades. Es por eso que estoy representando hoy a mi bella provincia de Napo, cultivadora, productora en tres cantones, a Rosamena Tola, Archidona, Quijos. Muchas gracias y que viva Palora, que viva la Pepa de Oro, que viva la pitajaya. Es muy bueno para mí estar aquí presente. Soy Mara Novoa, tengo 20 años de edad y vengo de la tierra más dulce del Ecuador, milagro. Quiero agradecer por la espléndida y cálida homenaje que nos hicieron en honor a todas. Me siento orgullosa de estar aquí. Es muy importante recalcar que este evento, como lo es el Reino Internacional de la Pitajaya 2023, es algo que nos va a ayudar a todos los ecuatorianos, como es un crecimiento. Cabe recalcar que lo que nos caracteriza como ecuatorianos es la unión, el trabajo en equipo y la unidad. Sé que por medio de ello, todos y cada uno de los ecuatorianos que estamos aquí presentes y que nos ven por medio de los canales digitales, se sienten honrados y orgullosos de cómo país hemos progresado y cómo a nivel nacional e internacional nos hemos dado a conocer. Muchas gracias. Es un honor estar en el Templo de la Amazonía. Realmente soñaba con este momento desde muy pequeña. Ahora que estoy, al compartir todas estas experiencias, realmente me hace sentir más orgullosa de la tierra donde vengo. Y solo de sentir que podemos fomentar el desarrollo turístico y económico con estas presencias, me hace sentir aún más feliz. Soy Pierina Lara y con 22 años vengo de la tierra del verde, el bollo, la zarprieta de Manaví. Muchas gracias. Gracias. Vengo del cantón trifronterizo de nuestra bella Amazonía, de riquezas naturales, históricas y geográficas, como lo es mi cantón Putumayo. Y como digna representante de mi provincia de sucumbíos, me enaltece estar aquí representándola y gritando a lo alto las maravillas que ella tiene. Quiero agradecer al señor alcalde por el resenimiento. Nos ha demostrado que Palora tiene gente aguerrida, gente luchadora, que se han preocupado por el progreso no solo de su gente, sino también del Ecuador. Y como ENDE nos incluye a todos uno de nosotros. También felicitar porque ha demostrado un trabajo en conjunto. Creo que lo que ayer vivimos también en la ciudad de Puyo fue algo muy bonito porque nos dio a conocer a todos que el trabajo en equipo es algo indispensable para poder lograr grandes cosas. Creo que de un granito en un granito que todos unamos podemos llegar muy lejos. Estoy consciente y muy segura de que esta primera feria internacional de la Pitajaya será todo un éxito y no solo vamos a tener dinamismo económico, sino también turístico. Porque no solo Palora recibirá a propios, sino también a extraños de todo nuestro Ecuador. Agradecer la invitación también a nuestras compañeras por ser unas chicas muy hermosas y por tomar el reto de estar aquí, representando con mucho orgullo a cada uno de nuestros cantones, a cada uno de nuestras provincias. Muchísimas gracias a la gente por darnos el cariño y recibirnos de la mejor manera. Dios les bendiga y que tengan un excelente día.